Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Eddie y hoy vamos a recoger un segundo proyecto para el canal. Así que vamos de camino, nos quedan más o menos 15 minutos y cuando estemos allí y ya lo tengamos, volvemos. Hasta luego. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí de vuelta, ya hemos recogido el segundo proyecto. Como sabéis, nosotros compramos los coches, arreglarlos y luego lo vendemos. Así que aquí tenemos el coche. ¿Qué tiene este coche? Pues mira, la aleta. Que esta seguramente haya que pedir presupuesto para pintarla entera. Porque además tiene bollo, aquí míralo. Aquí tiene una pequeña bajita, a ver cómo podemos solucionar eso. Pasando a la parte derecha, pues más rocecillos por aquí. Pero vamos, esto con un poco de pulimento. Esto no, no se va a ir con pulimento. ¿Qué más? ¿Qué más? La manita, bien. Las llantas, las llantas para ver que retocarlas un poquito. Porque mirad cómo están. Esto igual con pulimento se acaba yendo. Aquí sí que tiene un roce. Y aquí delante tiene más roces. ¿Vale? Pero bueno, lo único que tiene es de chapa. De chapa lo único que tiene... De chapa lo único que tiene es un 1.5 DS. Aquí tenemos la etiqueta de la DGT. Y ahora vamos a pasar al interior para que lo veáis. Perdonad por el viento. El interior, aparte de esto... Aparte de esto está muy bien. ¿Vale? El volante también está muy bien. El volante está muy bien. Su pantallita. Tiene limitador. Tiene limitador de velocidad aquí arriba. Y... No, perdón. Regulador de velocidad aquí arriba. Y limitador de velocidad aquí abajo. Con esto se regula. Le he echado el alcohol. Por eso veis que tiene... Que tiene agüilla por encima. Que está así como un poco empañado. Aquí delante igual. ¿Vale? Control de tracción. Y el parking. Tiene parking detrás. Como habéis visto antes. Y poquillo más. Un poquillo más. Del interior, ya sabéis. Tiene esto que está un poco mal. Y ya está. Y lo que más tiene es por fuera. Que por fuera sí que tiene rocecillos. Pero bueno, a ver cómo lo arreglamos. Así que nada. Salimos de aquí de Torrijos. Estamos en Torrijos. Y... Y nos vamos para casa. Pero antes de irnos, quiero enseñaros una cosa. Mirad lo que tenemos aquí. ¿Os gustan? No sé de qué año es. Pero es bestial. Bueno, a ver si ya podemos venir aquí. Perdón por el tiempo. Por ver. Bueno, lo que está diciendo. A ver si un día podemos ir aquí. Venir aquí para que nos dejen grabar estas maravillas que tenemos. Madre mía. Pero es que en este lado tienen un poco más. El E-Type, si no me confundo. Yo estoy dentro mirándome. Y el chaval este. Grabando con la cámara. Madre mía. Un Thunderbird. V8. Qué bonito. Madre mía lo que tiene este chaval aquí. Y este. Yo creo que está cerrado. Pero bueno. A ver si un día podemos venir aquí. Y le decimos a que tenemos un canal. Y a ver si nos deja... Nos deja grabar un poquito las coches. Madre mía. A mí el Mustang es el que más me gusta. Yo es que soy fan de Mustang. Ahí detrás también tiene un Colas. Y ahí atrás un camión. Una camioneta amarilla. Bueno, pues nada chavales. Vamos para casa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos. Pues ya estamos en casa. Con el segundo coche aquí. Segundo proyecto. A ver qué se le hace. Nada. Poca cosa. Como os he dicho antes. La carrocería y ya está. Acabo de descubrir que se cierra solo. Se cierra solo cuando te alejas. Así que bien. Hay que cambiarle la pila porque me pone ahí que la pila está chuchurría. Así que nada. Ya vendremos más con este coche. Ya iré subiendo vídeos de este coche. Y acabamos vídeo. Sí. Por hoy sí. Acabamos vídeo. Así que suscribiros. Darle like. Comentar y compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.